Oh Estos en la mierda compa No mames un lanzapapas wey Un lanzapapas wey armamos de lanzapapas Bandera Armamos el lanzapapas o que wey Si no Si 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 wey Rápido Rápido mejor Rápido mejor Rápido mejor Rápido mejor Ay hijo de tu pinche madre wey Me dolió pendejo No tengo una hermana culero Una hermana wey Ay hijo de la verga wey Muy agresivo carnal eh No hay que ir De basculero ¡Lanzapapas! Shiiiique su madre wey Hecho cagada wey No, espérate, ¿por qué viene otro, güey? ¿Viene volando o qué pedo? No estoy enfrente. ¡Ven, güey! No vente a estas mamadas, mijo. Te voy a lanzapapiar, güey. Ven acá. ¡No corres, culero! ¡No mames, me quedé ciego, yo también! ¡Vete a la verga! ¡Chinca, es su madre, güey! ¡Chinca, es su madre! ¡Pero lanza papeada, güey! ¡Mames, nada más que sí ocupan muchas balas el lanzapapas, güey! Te voy a comprar unas mil cajas de balas, güey. ¡Mil, güey! Y aquí hay un ratón, güey. ¡Vengo, güey! ¡Vengo por ti! ¡Bájate de ahí, güey! ¡Bájate de ahí, perro! ¡Bájate! ¡Bájate, puerco! ¡Hijo de la chingada, güey! ¡Que te bajes, güey! ¡Ya te bajaste, ya chingaste a tu madre, tú sabes! ¡Para hacerme casa! ¡Bájate de ahí! ¡Qué chingaste, madre, güey! ¡Choteagada, güey! ¡Nadie trae, este... ¡Nadie trae cohetes, güey! ¡Ese cohetraía dos! ¡Pinchi puto pato! ¿Dónde estás, pendejo? ¡Ay, pato! ¡Te voy a ver, güey! ¡Qué pasa, pato, loco! ¡Es pato, güey! ¡No pato, cabrón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cabrón! ¡Te voy a llevar más! ¡Qué eres! ¿Cómo que qué soy, güey? ¿Cómo que qué soy, güey? ¿Tu papá? ¡No mames! ¿Qué estás haciendo allá arriba, cabrón? ¡Mando mortales! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡I'm trying to fight to anybody else! ¡F***! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Lo mataron, güey! Seguro, 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 área es clara. Jesús Estrada envió 50 estrellas, con pago fijo, pidió Strong, gracias a usted, Santo, por eso te amo. Enemí, UAV, por ahí. Simón, Simón. Chinga, su madre, güey. Chocada, güey. Hijo de la chingada, ahí tiene sonora, güey. Esa verga fue su... Yo trae una caja de municiones, este güey, se lo vamos a robar. Sergio Medina envió 30 estrellas. Chueker es de chingo de Iztapalapa. De China, güey. Lo voy a echar de una vez, güey, porque... No quiero tener pedas. Por ahí están matando. Tengo ahí a la derecha, ya lo... Te podré dar desde aquí, güey. Tengo ahí a la derecha, güey, se lo maté. Me he hecho otra caja de balas, güey. Rápido, compa. ¡Sopórtalo, muertero! ¡Sopórtalo, muertero! ¡Sopórtalo, güey! ¡Sopórtalo! ¡Sopórtalo, muertero! Quedan dos güeyes más. ¡Soprío, muertero! ¡Soprío, muertero! ¡Soprío, muertero! ¡Soprío, muertero! ¿Dónde está, güey? No, mamá, es que todavía tiene vida. Ya fue. ¿What? ¿Se fue sin mortal? No, güey. ¡Chinga, su madre, güey! ¡Y allí es, perro! ¡Con el perro lanzapapas, güey! ¡No seas pendejo, güey! ¡El sumero a pinche jeta, cabrón! Se lo embarré muy puercamente, güey. Muy marranamente se lo embarré, güey. ¡Y allí es, güey! ¡Ay allí es, güey! ¡Te mató porque te mataste con satea que haría todo pendejo, güey! ¡Todo pendejo, güey! ¡Con satea que haría todo pendejo, güey! ¿Qué? ¡Todo pendejo, güey!